Estamos contigo y por eso queremos que estés preparado para el inicio de semestre. Las clases de pregrado inician el 22 de febrero y la resolución 772 del año 2020 establece el periodo académico de la Universidad Nacional de Colombia para el primer y segundo periodo académico del 2021. Puedes consultarla en www.legal.unal.edu.co. Aquí te lo dejo.